Corte informativo Notimex México y Alemania se distinguen en el mundo por ser economías estables y en crecimiento, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto durante su primer acto oficial en Hamburgo como parte de su visita de Estado a territorio germán. En un discurso emitido en el Palacio del Planalto, la presidenta brasileña Dilma Rousseff acusó a su vicepresidente, Michel Temer, de golpista sin respeto a la democracia, que confabula una conspiración para tomar el poder. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en febrero pasado la tasa de desempleo de México se mantuvo estable en 4.2% por segundo mes consecutivo y por debajo del promedio de 6.5% para el conjunto de países que integran la OCDE. Mark Zuckerberg, presidente de la compañía Facebook, afirmó que en lugar de construir muros, hay que construir puentes para unir a la gente. Esto en crítica al aspirante presidencial de los Estados Unidos por el partido republicano Donald Trump. El delantero portugués Cristiano Ronaldo fue parte fundamental en la remontada global 3-2 del Real Madrid sobre la escuadra de Wolfsburgo, con la que el conjunto merengue alcanzó su boleto a las semifinales de la Champions League. Expertos en arte italiano y francés certificaron un cuadro abandonado en un desván en Francia, del pintor italiano Michelangelo Mericida Caravaggio, que muestra una escena de la Biblia, la decapitación de Lofernes por Judith y estimaron su valor en 136 millones de dólares. En el marco de los festejos por seis décadas en la escena musical, la única e internacional sonora santanera lanzó un álbum de duetos en el que participan Mijares, Eugenia León, Gilberto Santa Rosa, Guadalupe Pineda y Julieta Venegas. Notimex, comunicación global.